sobre lo que ocurre en la coyuntura nacional e internacional. Pero particularmente, ustedes saben que Manuel Danmer es una persona que está muy compenetrado con lo que pasa en el mundo energético, en el tema del gas, del petróleo, etc. A ver si ya tenemos comunicación, ingeniero de sonidos con Manuel. Manuel, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, Manuel, ya estamos instalados. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Un primer balance, Manuel, sobre estos cuatro meses, cómo ha sido la disputa económica, porque mucha gente cree que los grupos de poder, que los gobernantes se han ido a dormir a sus casitas. Yo les he dicho, no es así. Sí, mientras los peruanos comunes y corrientes estamos preocupados en nuestras casas de estos cuatro meses, los gobernantes y los grupos poderosos se han estado distribuyendo la riqueza y la reserva del país. ¿Cuál es la primera aproximación que tiene Manuel Danmer sobre este tema? Bueno, ciertamente desde el Cusco, desde todo el Perú, estamos viviendo lo que ya ha pasado a la humanidad. Las pandemias significan enfermedades colectivas generalizables que van de país en país, de continente en continente, con virus que afectan la vida de la gente. Cada vez que ha habido una pandemia, quienes tenían el poder económico y político, o entraban a enfrentar y derrotar la pandemia, lo que era muy complejo, o aprovechaban los efectos de la pandemia para empezar a comprar bienes, expropiar circunstancias, agarrar el poder político, modificar las relaciones de cómo se distribuye el poder en la sociedad. Ahora, así ha sido la historia, y ahora se está repitiendo la historia. Esta es una pandemia general, si la miramos desde el punto de vista del conjunto de la humanidad, hay la sospecha, hay la hipótesis de que hay una pugna de fondo entre Estados Unidos contra China, porque China está creciendo a nivel global, ha firmado su país, tiene un desarrollo tecnológico y científico mucho más avanzado que Estados Unidos, en el mundo, se acabó el imperio norteamericano como el imperio único. Lo que hay ahora es una multipolaridad. Estamos entrando al reino de la multipolaridad, cosa que Estados Unidos no quiere. Entonces, ahí viene la hipótesis posible de una premeditación de la generación de esta pandemia para enfrentar a China, para debilitar esta nueva condición del mundo multipolar. Se están haciendo varios estudios para enfrentar la pandemia. Cuando vengan ya los estudios específicos, tendremos la manera de poder enfrentar el virus y poder arrinconar y derrotar la pandemia. Mientras tanto, cada país, cada continente, actúa como puede, o en las condiciones que tiene. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump, que quiere expandir Estados Unidos como un imperio fascista en el mundo, y en particular sobre América Latina, actúa como un fascista. Él deja que la gente se muera, quiere provocar más crisis para generar más respaldo electoral y generar sobre esa base un tipo de gobierno de esa naturaleza. En otros países, varía. En Europa se han puesto de acuerdo a los diversos gobiernos. Algunos han tenido más acuerdos que otros. Han fallado algunas propuestas. Han demorado las vacunas. Se han acrecentado los problemas. Y son muy variados dependiendo de la conexión política de cada país. En nuestra América, en América Latina, aquí la pandemia se dio al comienzo como un país que de repente tenía que ver con Argentina, con Uruguay. Algo ocurría en Brasil, pero como había un presidente loco, fascista, que quiere matar, destruir la Amazonía y matar a la gente, pensaban que era una especie de simulación o un acto de teatro de ese personaje. Y resultó que era un problema bien grave. Y se extendió, como ya existía en el mundo. Entonces, en esa variedad, en el conjunto del Perú, ha habido diversas respuestas. Manuel, antes de ir al tema nacional, me gustaría concluir esa parte internacional. Es cierto, lo que dicen muchos especialistas es que esta pandemia ha acelerado la historia. Probablemente, lo que estamos observando hoy se iba a dar más o menos en unos 20, 30 años, la disputa económica entre China y Estados Unidos, la disputa militar entre Rusia y Estados Unidos, una nueva reubicación de Europa en un mundo distinto, una recolocación y una subordinación nueva de América Latina respecto a Estados Unidos. Pero yo veo que en algunos especialistas hay una tendencia casi determinista, como si eso significaría ya un hundimiento y una caída de Estados Unidos. Lo que se ve es, como ha señalado al inicio, de que quieren darle una salida autoritaria, dura, fascista, tenebrosa en América Latina. Por eso es que Donald Trump y Bolsonaro están dejando virtualmente morirse a la gente en sus países. ¿Crees que esa tendencia se pueda ampliar en el continente? Bueno, coincidimos en que en Estados Unidos el gobierno de Trump lo que quiere es provocar mayor crisis, mortandad, disolución de las sociedades, porque él tiene un poder económico muy concentrado en la parte petrolera. Ahorita el país que produce más petróleo en el mundo no son los Medio Oriente, es Estados Unidos con el fracking, o sea, con la ruptura del fondo de la tierra, de las rocas para sacar de ahí petróleo y gas. Entonces Estados Unidos quiere con Trump pasar a ser la principal potencia tecnológica y petrolera y quiere afirmarse dónde. Ya perdió en el resto del mundo, ya perdió en Europa, ya perdió en Asia. Entonces quiere afirmarse en América Latina. Hacernos su patio trasero no solamente corrompido, sino capturado. ¿Qué es lo que pasa claramente en Brasil? ¿Qué es lo que pasa con el golpe contra Evo Morales en Bolivia? Y esa presidenta trucha que quiere ahora hacer elecciones falsas, porque sabe que si hay elecciones verdaderas va a ganar el pueblo, va a ganar Evo Morales, su candidato. Y en América Latina ha crecido las fuerzas democráticas, progresistas. Se ve eso en Argentina, se ve eso en México, se ve eso en Nicaragua y en los países diversos. Entonces Estados Unidos está desesperado por hacer de América Latina la base de la cual capture recursos y se lance a la conquista del conjunto de la hegemonía mundial. Pero eso le va a fallar. Es indudable. El mundo ya cambió. Y en ese mundo ya cambió, también el tema del coronavirus, o sea, de esta epidemia, va a llevar a dos cambios distintos. Si se impone Estados Unidos, va a ser un reino de tipo fascista de una parte de la humanidad, enfrentada a la mayoría de la humanidad. Y América Latina y el Perú, detrás de un Estados Unidos alocado, desbocado, dispuesto a destruir todo lo que se pueda a tratar de mantener ese régimen fascistoide de recolonización que plantea Trump. Pero lo más probable es que pierda también. Entonces se abre una oportunidad colectiva, global, para que el enfrentamiento a la pandemia no solamente sea un enfrentamiento a un tema de salud pública. Siendo un tema de salud pública, es un tema también de relaciones políticas, de poder. Esto es que se derrote el poder imperial norteamericano y que se abran las condiciones de un diálogo entre todas las naciones, de un acuerdo entre las naciones para enfrentar no solamente la pandemia, sino para permitir que los pueblos diversos se desarrollen en democracia, en base a sus recursos, al trabajo de su gente y a la cohesión de sus poblaciones. Creo que en esas disyuntiles que estamos ya claramente incluidos como país, no podemos decir, no, este es un problema del resfriado de mi vecino del costado, o este es un problema de tal región y solamente, no. Es un problema mundial que se va a tener que resolver mundialmente, como fue las anteriores pandemias de la humanidad. Entonces, no se va a resolver en unos días, se va a resolver en un periodo. Entonces, ahí hay que saber luchar en cada país, en cada etapa concreta. Pero ahí, Manuel, veo un vacío en la política peruana, la política de la cancillería. Porque, mira, la configuración en el mundo es que va a haber una multipolaridad. Y estamos saliendo de la hegemonía norteamericana y se abra lo que se llama la multipolaridad compartida, porque no es una sola cabeza, sino varias. La cancillería, que debería tener una visión de horizonte lejano, está perdido. Yo veo que está en una posición absolutamente seguidista, ciega, obstusa, de lo que le ordena a Estados Unidos, cuando en la geopolítica el nuevo horizonte, como se ha señalado, ya se ha trasladado, ¿hacia dónde? Hacia el Pacífico, hacia la cuenca del Pacífico. Mira, hasta los propios blasileros que tenían sus reparos, por ejemplo, con los chinos, han tenido que aceptar que en este mundo de alta movilidad económica tienes que abrir tus posibilidades. Pero yo veo que la cancillería peruana está muy adocenada, muy quedada, digamos, en su capacidad reactiva frente a los nuevos cambios. Y un segundo tema preocupante también, Manuel. Muchos de nosotros y mucha gente pensó que ya no estaban de moda los golpes militares. El militarismo está regresando al continente. Ahí tienes el caso del co-gobierno que hay en Brasil, el co-gobierno que hay acá cerca en Bolivia, el co-gobierno que hay en Colombia, y incluso el último recurso que tiene Piñera para no convocar a una constituyente en Chile está en acercarse a un militarismo conservador. ¿Qué tenemos que decirle a este gobierno que haga un viraje en su política internacional? Es que no solamente es política internacional. Mira, en el mundo es ciertamente el intento de Estados Unidos de posicionarse con una dictadura patroide que controle y recolonice América del Sur, y sobre esa base que ponga condiciones al resto de países del mundo. quiere controlar el petróleo, quiere capturar la OPEP, porque sabe que es la principal fuente de renta que circula en el sistema financiero, y quiere a partir de ese control y del control político negociar con China para arrinconarla y para recuperar Europa hasta donde sea factible, pero teniendo a América Latina recolonizada. Por eso está el gobierno de Bolsonaro en Brasil, y por eso está el gobierno fachista, golpista en Bolivia, y los otros gobiernos que pretenden hacer. Entonces, en ese marco hay dos batallas. La batalla de salud, la batalla de salud pública contra la pandemia, que tiene efectos en las relaciones de poder, y la batalla política de poder, que tiene que ver con la soberanía, con la vida de la gente, con el desarrollo de los pueblos. Entonces, en ese contexto, ¿qué está haciendo el gobierno actual? ¿Qué está ocurriendo? Uno mira con detenimiento, y ya te puedo poner dos ejemplos. Primero, existe un problema de abastecimiento de medicinas para curar frente a la pandemia, frente al virus, frente al coronavirus. Y resulta que en la Amazonía casi no llega. No solamente casi no llega, no llegaba. Y han dejado que algunos pueblos amazónicos sean prácticamente desaparecidos. Por eso es que ha muerto Santiago Manuín, este líder histórico de los pueblos amazónicos, que encabezó el baguazo, que defendió a su pueblo, que defendió el territorio que le corresponde a su pueblo. Entonces, como estaban ahí en la Amazonía, nos dejaron más de 28 días a que la enfermedad se nos lleve. Y por eso ha muerto Santiago Manuín, por el abandono del Estado, por la responsabilidad del Estado. Un héroe del pueblo, un héroe de la patria. Y está enlutada su comunidad originaria. Pero ¿por qué querían acabar con Santiago Manuín? Porque él defendía a los pueblos amazónicos y la identidad de su territorio. Y su aporte al desarrollo del conjunto del país. ¿Para qué querían tumbarlo a Manuín y capturar esa área? Para dos cosas. El grupo Romero no solamente es dueño del banco de crédito. El grupo Romero se ha metido con fuerza a la parte amazónica para plantar palma aceitera. O sea, desboscar la Amazonía, echar abajo todos los árboles, todas las especies de la Amazonía, temblar palma aceitera, que sirve para dos cosas. Para tener madera, por el río Amazonas hacer un curso que permita sacar por el Atlántico la madera y llevarla a Europa y a alguna parte de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, abrir el terreno para el petróleo. Ya este gobierno está autorizando que se pueda hacer lo que se llama el fracking. El fracking es meter una serie de maquinarias para destruir el subsuelo, para romper las rocas, para romper la estructura del subsuelo y que hacía flor el petróleo. Eso lleva a destruir la Amazonía. Eso es lo que quieren hacer en el territorio de Manuín y lo que quieren hacer en el conjunto de la Amazonía. Ya están deforestando. Es lo que está haciendo el gobierno fascistóide y golpista en Bolivia, en la Amazonía boliviana. Es lo que está haciendo Bolsonaro en la Amazonía brasileña. Y esto afecta al conjunto de la humanidad, porque la Amazonía es un pulmón del planeta. Entonces, Manuín es un héroe nacional. Y los pueblos amazónicos son fundamentales en el Perú. En vez de apoyarlos en términos de enfrentar la pandemia, la salud, el apoyo en su desarrollo, dejaron que murieron los líderes históricos. Ahí tienes un tema concreto y claro. Vinculado a eso, el gobierno acaba de anunciar que va a autorizar dos contratos para traer petróleo en el mar peruano, frente a las costas de Chimbote, en Ancash. Esta es una disputa que viene desde hace buen tiempo. ¿Quién quiere entrar acá? Una empresa que se llama British Petroleum. Cuando entró Kuczynski, él estaba por firmar los contratos. Yo hice la denuncia. Encabezamos con el movimiento de los pescadores y de las poblaciones de todo el litoral, que son los que abastecen el pescado al país y al mundo, para enfrentarlo. Tuvo que resuceder el gobierno de Kuczynski. Y luego, cuando ya estaba por firmar, terminé la denuncia, la plantee, y Kuczynski no pudo firmar. Entonces, cae Kuczynski. Y ahí, una vez que cae Kuczynski, sube Vizcarra. Y Vizcarra lo que hace es no anula esos trámites, los deja pendientes. Y acaba de anunciar ya, hace pocos días, que se va a firmar el contrato con estas empresas para extraer en los lotes petroleros, no solamente frente a Ancash, sino en particular también frente a Tumbes, frente a Piura, frente a Moquegua, porque hay fondos petroleros. Tú sabes que, ustedes saben mejor que yo, ustedes viven de ahí desde los Andes Altos, el mar peruano tiene unos Andes sumergidos. Ahí hay toda una cordillera sumergida. Al sumergirse la cordillera y el mar cubrirla, todas las especies de vida después se han cohesionado, almacenado, se han transformado y hay recursos petroleros. Pero también es la principal fuente de consumo humano de la pesca, del conjunto de especies que traen el mar. Es un mar riquísimo. Es una de nuestras riquezas fundamentales. Y si es que se empieza a destruirlos, lo que hay ahí de piedras, de montañas rocosas hundidas, lo que va a ocurrir es lo que pasó en el Golfo de México. En el Golfo de México, la empresa Vitrish Petroleum, que es la misma que está entrando al mar del Perú, que es la misma que está manejando Perú Petro y del Ministerio de Energía y Minas, lo puedo decir con claridad. Esta empresa, en el mar mexicano, le dieron también dolosamente un contrato para sacar petróleo. Sacó petróleo y generó el mayor derrame de petróleo de la historia de la humanidad en el mar. El mayor. Con sus aperitivos para llevarse plata, con sus negocios para comprar funcionarios, pero fue tan fuerte que tuvieron que retirarse. Esa empresa es la que le están dando la autorización para entrar al mar del Perú en el norte. Ya le dio una autorización frente a tumbes. Nunca informó. Públicamente, pero sabemos que sí lo ha hecho internamente. Y esta empresa está interesadísima en meterse ahí. Porque una vez que termine la pandemia, como fenómeno de salud, pero también económico, el petróleo va a ser un tema fundamental de disputa en el mundo. Estados Unidos quiere capturar el petróleo, quiere capturar el control del petróleo como fuente energética nacional. Y para eso tiene que entrar en el mar peruano. Pero nos vamos a quedar sin pesca. Y la costa peruana se va a quedar sin alimentos. Y va a ser un elemento de distorsión del conjunto de nuestras potencialidades. porque el mar ayuda también al desarrollo de la agricultura en la costa, genera además condiciones de habitabilidad en el conjunto de costas, sierra y amazonía. Entonces, eso nos va a afectar. Yo puedo poner un ejemplo concreto para el Cusco. En el Cusco, o en general en toda la sierra peruana, tenemos los Andes. Ahí está la fuente agrícola más importante que tiene el Perú. abandonada por los estados, pero que tiene una tradición indígena y una presencia de poblaciones indígenas, de comunidades indígenas que persisten y actúan. Y en el mundo que se viene después de la pandemia va a ser un mundo que requiere alimentos. Y los alimentos los tenemos en nuestra Amazonía y en los Andes. Cuando los muchachos y muchachas que vinieron a Lima a buscar trabajo y viene la crisis y se van caminando a sus pueblos, están regresando a la base originaria del Perú, a la base de futuro además del Perú. Entonces, si es que se va a dar autorización para ampliar el petróleo en la costa, va a afectar al conjunto de la producción nacional. Ya en el caso del sur, tiene una consecuencia directa que tiene que ver además del petróleo con el gas. ¿Cuál es? El gas de camisea está fundamentalmente en el Cusco. De Cusco sale un tubo que lo lleva a exportación y estamos regalando ese gas. Se planteó que haya un ducto de gas, un gasoducto para llevarlo hasta Tamoque, Guailo, producir fertilizantes para la agricultura. O sea que el gas no solamente llega a domicilio barato, quieren traerlo por camiones para que sea un gas caro y para muy poca gente. El gas por tubos llega barato a la gente, pero además y en especial permitiría, por ejemplo, que en la Pampa de Anta se construya una industria para generar fertilizantes para la agricultura de todo el sur peruano. Si no se hace eso, si lo que se hace es sacar el gas, llevarlo a las tuberías para generar electricidad, darle esa electricidad a las industrias mineras de todo el sur peruano. Esas industrias mineras con esa electricidad van a arrasar con la agricultura, van a meterse fundamentalmente como ha ocurrido en el caso concreto de las luchas que hay en el sur. Está la explotación minera que afecta a la agricultura, que ha querido reemplazar al agricultor y a la comunidad por el dueño de un camioncito que saque como pueda algo de su ganancia llevando el mineral. Cuando tiene que haber un ferrocarril que saque el mineral como el ferrocarril central que saque el mineral y tiene que haber el respeto a lo que es la base fundamental de la producción agrícola. Y ahí donde Hernando de Soto tiene una teoría que algunos tontos avalan que es que el mineral que salga tiene que ser propiedad del inversionista. Entonces, el mineral que sale cuando salga tendrá que ser propiedad de los peruanos. O sea, tienen que pagarnos por eso. Y eso tiene que subsidiar, organizar, invertirse para sacar el mineral por ferrocarril y para garantizar el desarrollo de las tuberías de gas para los domicilios y en particular para la industria de fertilizantes. O sea, el sur tiene esa inmensa posibilidad de desarrollo. Lo que hay ahora es una disputa para quebrar esa posibilidad. Aparece como una cosa lejana, pero no, es concreta. Así como la del mar ya la han anunciado en dos contratos que significa que vengan estas industrias, este es el paso para que lo que ya se vive se extienda, lo que se vive en el sur. ¿Qué cosa es? La sacada, la salida por camiones, los camiones contaminan las tierras, afectan la vivienda de los agricultores, descolocan el ingreso de la gente, empobrecen a las regiones y lo que es una fuente energética se convierte en la fuente energética para la minería y fuente energética para regalársela al norte de Chile. Ustedes saben que en Chile está prohibido hacer una fuente energética a partir de sacar los recursos de la propia zona. Tienen que ser una fuente energética transformando los recursos del medio ambiente, del aire, del sol, de los vientos. Entonces nosotros podemos venderle una vez que se lleve por el gasoducto el gas hasta Hilo, ahí se genera, hay una planta para generar fuente energética, esa fuente energética se vende a Bolivia. Pero tenemos nosotros acá en el Perú, debemos tener justamente agricultores que eleven su producción agrícola, carreteras que permitan que circule esa producción agrícola, que no tengamos que traer alimentos de Chile de otras partes para comer y que permitan organizar el conjunto del sur peruano y además tener una planta petroquímica en la Pampa de Anta manejada por el Estado fortaleciendo la actividad agrícola en todo el sur peruano. Eso está a la mano, eso se destruiría si es que le dan a los sectores privados la extracción no solamente del petróleo sino también la autorización para que del gas se utilice su generación de energía para hacer más industrias mineras, para subsidiar las industrias, para regalarle plata a las industrias mineras y generar contaminación y bloquear las posibilidades de una agricultura en todo el sur peruano. Ese es el gran debate, la gran disyuntiva en el Perú porque eso es debido a muerte. Se suman las dos cosas, lo que está pasando en el mar y lo que quieren hacer en el sur, ahí están afectando la esencia misma de la nacionalidad, la esencia misma del Perú como patria, como pueblo, como nación. Nos están sometiendo a estas grandes empresas internacionales. Ese es el dilema de fondo que hay en este momento. Pero ahora Manolo, el tema es que esa discusión, por ejemplo, que estás planteando, que se ha iniciado también en el Pusco y en el país respecto a la recuperación de la soberanía del petróleo del gas, está un poco encubierto por este tema de la pandemia y el gobierno muy hábilmente ha silenciado, miren, ya son cerca de tres años y medio que está paralizado el gasoducto, hay un proceso judicial pendiente o un arbitraje pendiente, sin embargo, el gobierno no dice no ata ni desata, lamentablemente en el Cusco hay un silencio cómplice del gobierno regional que tampoco se pronuncia y exige la construcción de ese gasoducto surandino y el tema de la petroquímica. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Hay voces que están planteando la necesidad ya de revisar el contrato de camisea porque, por ejemplo, en esta pandemia camisea no ha aparecido para nada. No hay un solo gesto que el Cusco haya recibido de esta gran empresa que se lleva millones de dólares, un gesto por lo menos de cooperación en alguna cosa y eso queda evidente ante la población. ¿Qué hacer, Manolo? Plantear la revisión, la nacionalización. ¿Tenemos que ir a esa decisión ya de repente frontal o hay alguna otra medida por medio? Mira, eso es lo mismo que se plantean los pobladores de todo el litoral peruano frente a estos dos contratos que quieren hacer para empezar a sacar petróleo en el mar frente a las costas de Ancas y luego van a sacar toda la costa peruana. O sea, es un enfrentamiento con una cosa u otra, no caminan las dos cosas juntas. Los pescadores del Perú si implantan el tema de los pozos petroleros en el mar, se va a acabar la pesca en un año, en dos años o en tres años. Y en el caso del sur, si dejan el gasoducto, si lo reemplazan por camioncitos que llevan pequeñas cantidades de gas para sectores de clase media o alta o para hoteles y el resto se queda la agricultura sin plantes fertilizantes sin afirmación del... Más bien lo que va a ocurrir es que van a haber camiones que saquen los minerales o que va a crecer. Hay como 24 proyectos mineros esperando que le llegue el gas de camisea convertido en electricidad que eso lo van a hacer en una planta que hay en Arequipa llega el gas de camisea convertido en electricidad ahorra plata en electricidad saca minerales y dan camioncitos a alguna gente para que lleve un poco de mineral y la gente dice bueno haré algo dejo mi tierra y muevo el camioncito que es lo que ha pasado en concreto y que ha pasado la gente se ha quedado con un camioncito lleno de basura y sin territorio agrícola sin actividad agrícola es una decisión crucial en todo el sur peruano crucial definitiva definitiva porque se está cambiando el rol que debe tener el sur peruano en su fundamento histórico de ser una nación afirmada en el territorio en la agricultura en las actividades comunales para ser solamente un lugar de paso de minerales que se llevan otros y además que quieren convertirlo en su propiedad ahí hizo un pacto Hernando de Soto con ¿cómo se llama? nuestro dirigente que estuvo preso que estuvo en el en una lucha bueno en el cual Hernando de Soto decía bueno el inversionista que viene acá no solamente saca el mineral se convierte en propietario del mineral eso es lo que quieren hacer eso es lo que hay que derrotar ahí entro ahí entro al tema político Manuel al tema político resulta teóricamente ante mucha población ante mucho electorado el señor Antauro Humala aparece como un gran defensor de la soberanía de una lucha frontal contra la corrupción etcétera sin embargo se han desarrollado conversaciones con Hernando de Soto que es el vocero que es el negociante que es el lobista de los grandes grupos mineros y prácticamente están en un acuerdo y entonces y es una teoría bastante sutil en la que se quiere dejar de lado totalmente el tema de la propiedad del subsuelo de parte del Estado supuestamente para que el suelo y el subsuelo sea propiedad de un particular de un privado con cuya hechura ya no habría impuestos ya no habría canon y el Estado no tendría ninguna capacidad de supervisar de controlar el medio ambiente la infraestructura etcétera es curiosa esa coincidencia del señor Antauro Humala con Hernando de Soto ¿cómo nos explicamos de eso, Manuel? Bueno, eso es una traición clara de Antauro Humala yo recuerdo haber estado creo que en tu programa o un programa en el Cusco donde tuvo un debate con una persona porque yo dije eso se acababa de reunir en la cárcel de Antauro Humala con este señor que habla mucho ¿no? ¿cómo se llama él? Hernando de Soto filósofo Hernando de Soto y habían declarado eso y Hernando de Soto decía que Antauro Humala era su aliado para que la propiedad del subtelo sea también de las empresas mineras y así se pueda desarrollar y tener condiciones de desarrollo en todo el sur mentira eso es acabar con la potencialidad de la agricultura es acabar con los agricultores con las comunidades campesinas con nuestra tradición histórica nosotros requerimos que haya energía eléctrica la energía eléctrica se elabora con el gas de camisea que llega hasta la costa y allá hay unas plantas que generan electricidad pero además como lo hace el Chile en su lado norte con plantas para poder sacar energía eléctrica del viento del sol y eso funciona en la minería chilena funciona así aquí quieren ahorrar plata quitándole la comida el trabajo la vida y el territorio a los pueblos peruanos para dedicarlo a las empresas inversionistas extranjeras es lo que ha pasado en las bambas en las bambas iba a haber un ferrocarril que sacara el mineral hasta la costa ¿quién lo cambió camioncitos? Kuchisky del negocio del mismo ¿y qué le dijo a los campesinos? van ustedes a ganar mucha plata van a tener su camión eso es un truco lo que han hecho es que han afectado dramáticamente la agricultura y si al Cusco le dicen no te preocupes pagan a llegar en camioncitos el gas ya no va a tener que comprar el balón esos camioncitos en gas son carísimos inclusive piden un subsidio del Estado y solamente llegan a un porcentaje del 10 o 15% de la población será pues para los hoteles de turistas el resto es truco demostrado matemáticamente entonces lo que hay que afirmar con claridad es que esto no es un tema de negociación o el gasoducto se pone en operación se hace en el planta de fertilizantes se lleva hasta la costa para ir a producir petroquímica y de esa manera todo el sur peruano se fortalece y ese fortalecimiento llevará a que haya ferrocarril que haya otras condiciones de transporte pero en especial que el conjunto de las comunidades carpecinas sean las titulares de sus tierras y del subsur lo que hay en sus tierras y que eso aporte al conjunto del país mira en este momento que estamos en la pandemia este gobierno no solamente se olvidó de la Amazonía y de Manuín sino además lo que hizo fue autorizar que entren como puedan quienes que entren quienes los que quieren destruir el bosque el grupo romero los grandes grupos internacionales o los que quieren destruir nuestra agricultura andina de todo el sur peruano que es la fuente de origen de la civilización andina y del Perú en esa dirección Manuel los que tienen ahí la primera línea de combate en esa dirección en esa dirección ya para yo sé que tienes compromisos que desarrollar en el transcurso de los minutos ya en la parte final ha regresado millones de ciudadanos han regresado de las principales capitales de las regiones y básicamente de Lima han regresado a sus comunidades porque saben que es el único refugio para sobrevivir tú no crees Manuel que esas personas que han tenido una experiencia urbana que se han acercado un poco más a la información al conocimiento al diálogo es decir han mejorado su formación ciudadana no crees que esas personas que ahora que han retornado a las comunidades van a vigorizar van a mejorar van a impulsar las formas de defensa y de resistencia en las comunidades y en toda la agricultura no tienes esa esperanza mira yo tengo esa esperanza y tenemos un ejemplo al cual hay que reconocer y señalar que es Santiago Manuín Valera dirigente de Bagua dirigente de una comunidad amazónica Aguajún que defendió permanentemente su territorio impidiendo que acaben con el bosque y manteniendo el bosque y sus potencialidades cuando vino la epidemia lo dejaron abandonó quien estaba metido en el aire quien era el grupo romero cortando árboles sembrando árboles para vender madera desboscando como hace el presidente loco de Brasil en la Amazonía en la Amazonía brasileña bueno esa es la propuesta que hay para la Amazonía pero para la tierra para los Andes ¿sabes qué cosa cómo se manifiesta esa misma propuesta? si tú tienes en Lima migrantes andinos que han venido a vivir en la ciudad capital y viven como pueden viven en las cuevitas de los cerros trabajan como pueden sobreviven como pueden viene la pandemia y se extierra todo eso ¿qué hace el gobierno? le lavan las manos le dicen sobrevivan y cuando empiezan a caminar para sus pueblos porque ahí tienen su familia ahí saben que hay agricultura ahí saben que hay trabajo que hay vida los dejan a ver si llegan y si no llegan que se muera pues y ni siquiera hace un programa de que el Perú refuerce su exportación agrícola sino que más bien incrementa la importación agrícola de Chile y de otras partes del mundo ahí están todos los grupos chilenos manejando fundamentalmente los productos agrícolas que llegan a la mesa de la gente el Perú tiene que tener un programa Cusco debe encabezar junto con Puno junto con toda la zona sur un programa nacional alimentario peruano de base andina se viene el nuevo periodo de alimentación y hay una crisis agrícola ¿qué se está haciendo para la producción de papa? ¿cómo se está mejorando? va a haber más de 20.000 agricultores sin ingresos y sin mercado y eso es Cusco eso es Puno eso es Sanahuaylas hay que unirse en esa plea es que hay que plantear el tema del petróleo el tema del gas en esas condiciones y hay que plantear ahí que el gasoducto ya están los tubos los tubos tienen que ponerse en funcionamiento es truco eso de que hay un tema peleado legalmente eso es truco eso lo recupera el Perú por soberanía ya es parte de la soberanía del Perú y el Perú tiene que convocar para que se haga la colocación efectiva del gasoducto llegue hasta Hilo está una planta electroquímica y en las diversas zonas se utilizan ramales en el caso del Cusco un ramal imprescindible para hacer una planta petroquímica de fertilizantes esto es el gobierno regional del Cusco debería convocar junto con los comuneros junto con las poblaciones de todas las provincias para que se establezca en la Pampa de Anta conducido por el Colegio de Ingenieros del Cusco porque es su propuesta estoy aquí recogiendo la propuesta del Colegio de Ingenieros del Cusco una planta de que utilice el gas para generar fertilizantes y eso va a elevar la propuesta agropecuaria ¿dónde se consume más papa en el mundo? ¿y dónde sale? del Perú y terminamos importando papa de Europa nosotros debemos fortalecer esa parte creo que hay una batalla en la cual las comunidades campesinas tienen que estar en primera fila de combate los pueblos unidos y organizados los sindicatos también los jóvenes ahí está el futuro de los Andes peruanos si es que no se hace eso en 10 o 15 años lo que va a haber es una hambruna una quiebra de la mayoría de los pueblos de los Andes peruanos y donde hay un poco de turismo llegará migaja del turismo y donde hay algún negocio paralelo como puede ser el narcotráfico llegará negocio del narcotráfico eso sería funesto para el Perú acabar con nuestra base antina amazónica con nuestra base originaria que además tiene las potencialidades más grandes como país tenemos la pesca en el mar y la agricultura alimentaria en la sierra en toda la sierra peruana con eso como país podemos ubicarnos en América del Sur y en el mundo y eso es lo que hay que fortalecer y creo que los cusqueños están claramente en esa perspectiva hay que buscar la unidad fortalecerse impedir que se establezcan estos sistemas como el que quieren hacer en el caso del Cusco con eso de dejar el gasoducto y traerlo por camioncitos hay que recuperar el gas y ese dinero que se está ganando por la exportación tiene que incrementarse para el Cusco porque de ese dinero salen las partidas de financiamiento de estas obras de estas políticas para hacer del Cusco y todo el sur el peruano una gran potencia agroalimentaria latinoamericana mundial terminada la pandemia superado los problemas de salud que demorarán varios años posiblemente y si son menos años mejor se requiere alimentos en el mundo y el Perú su principal zona alimentaria está en los Andes esa es nuestra principal fortaleza y la segunda está en el mar si nosotros perdemos como país vamos a perder nuestras propias condiciones de nacionalidad ese compromiso cuenten conmigo creo que todo el Perú o la mayoría del Perú estamos en eso y solamente los antipatriotas los que quieren sacar plata los que quieren vivir de los muertos aprovechar y matar a alguna gente para poder tener ellos ganancias hay que enfrentarlos para defender el Perú en favor de los peruanos y las peruanas gracias Manuel gracias gracias por la posibilidad de conversar un mensaje final para Cusco bueno para todos los amigos y amigas del Cusco yo diría para todo el sur porque este programa es escuchado y tiene eco en todo el sur peruano podemos derrotar la pandemia y derrotar la captura neoliberal contraria al Perú que se quiere hacer en nuestras riquezas naturales y humanas fundamentales ahí tenemos esas dos batallas que son una sola batalla el pueblo unido jamás será vencido el Cusco unido jamás será vencido todos los pueblos todos los pueblos todos los pueblos de la patria podemos conquistar mejores condiciones de vida de democracia de libertad superar la pobreza tener condiciones agrícolas e industriales adecuadas creo que eso no es un sueño eso es una responsabilidad en el cortísimo plazo y que hay que lograr unificar a todas las poblaciones y movilizarse para hacerlo estoy informado por ejemplo que en el caso de la convención la asociación de agricultores está organizando en esa perspectiva sé que en todas las zonas donde hay empresas mineras las comunidades ya se han dado cuenta que están estafadas y se están organizando también en esa perspectiva creo que todo el pueblo del Cusco debe de alguna manera organizarse y liderar desde el Cusco esta unidad de todo el sur peruano gracias gracias Manuel un abrazo cuida la familia saludos a todos los muchachos allá en la ciudad de Lima buenos días gracias un abrazo y permíteme despedirme diciéndole a todos amigos del Cusco yo tuve el honor de que me convocara el amigo David Tugarte para elaborar el plan maestro de Machu Picchu y ciertamente en Machu Picchu se resume esa perspectiva andino-amazónica de un Perú soberano ese es un poco lo que debe inspirarnos a todos si tenemos Machu Picchu si tenemos la civilización de Machu Picchu corriendo por la sangre de todos los peruanos en particular del sur si tenemos las condiciones agrícolas de territorio en la selva y en la costa y en los Andes podemos hacerlo no permitamos que nos roben el país una vez más gracias gracias Manuel ha estado con nosotros en la recta final en el programa sabatino de análisis de coyuntura nacional e internacional Manuel Danmer es un doctor en ciencias sociales muy amigo del Cusco en sus épocas de congresista tenía compromisos más potentes con el Cusco que los propios congresistas vendepatrias que ha tenido esta región